Lele Estaban en la plaza tomados de la mano Porque decía la bonita y Oscar el refinado Siempre tenían problemas cuando iban a la plaza Oscar no le gustaba y así decía enojado Ya te lo dije, te hincha, ya no vuelvo a venir Contigo a esta plaza, no más te res de mí Miras los pajarillos como tienen mi ropa Toda llena de manchas que rabia me provocan Pero miras, cariño, no más de lo faltaba Que tus pajarillos tu rabia provocaran No quiero imaginarme el borrón de que armarías Pero tú te imaginas si la vaca volara Puro sabón Con los igualados Estaban en la plaza tomados de la mano Porque decía la bonita y Oscar el refinado Siempre tenían problemas cuando iban a la plaza A Oscar no le gustaba y así decía enojado Ya te lo dije, te hincha, ya no vuelvo a venir Contigo a esta plaza, no más te res de mí Miras los pajarillos como tienen mi ropa Toda llena de manchas que rabia me provocan Pero miras, cariño, no más eso faltaba Que esos pajarillos tu rabia provocaran No quiero imaginarme el borrón de que armarías Pero tú te imaginas si la vaca volara Por favor ¡Suspire la vaca! No quiero imaginarme el borrón de que armarías Porque el burrón de que armarías Solo crear ýota Calga conẻ vol